Inventario 13D-141, estamos hablando de una Ibiza, color plata, modelo 2012, con daños en la parte delantera, dañando fascia, faro izquierdo, marco radiador, radiador, tolvas de motoventilador, suspensión, daños en suspensión, partes bajas, revisamos partes bajas, con un golpe en carcasa, pero al parecer no presenta fisura, en la carcasa de cáncer, daño en cofre, daño en salpicadera, salpicadera izquierda, daño en ring, delantero izquierdo, parabrisas estrellado, puertas, costado izquierdo, no presentan daños, al igual que no presenta daños, parte trasera, costado izquierdo, con pequeño daño en pintura, puertas, cajuela, no presenta daños, no presenta daños, costado trasero, derecho no presenta daños, tampoco presenta daños, tampoco presenta daños, salpicadera derecha, pared, completamente sin daños, interior, no presenta daños, presenta daños en volante y tablero por búsqueda de seguridad, exterior original de agencia, y sin daños en asientos en tela, fuerte trasera, asientos en buenas condiciones, vamos a lo que corresponde a motor, cuenta con batería, computadora, presenta daños en tolvas de motoventilador, radiador, aparentemente no presenta daños en soportes de motor, nivel de aceite, con buen nivel de aceite, delangeles, Entonces ya estoy aquí, con que ya está listo, y ya está listo, y ya está listo, y ya está listo, Gracias.